¿Qué es la evolución del derecho a portar armas en Puerto Rico? Muy buenos días a todos. El doctor José Efraín Hernández Acevedo es catedrático, auxiliar y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Humanísticos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Ofrece los cursos de Política Pública y Derecho, Sistema de Justicia Criminal, Gerencia Gubernamental, Derechos Humanos y Derecho Administrativo, entre otros, en los programas de Bachillerato de Ciencias Políticas y en el de Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Posee un doctorado y una maestría en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. También posee un yuris doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y una maestría en Administración Pública y un bachillerato en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Es abogado y notario, admitido al ejercicio de la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Es miembro del Colegio de Abogados de Puerto Rico y de su Comisión para el Estudio y Desarrollo Constitucional de Puerto Rico. En el año 2011 publicó el libro La Fianza en Puerto Rico, Obstáculo en la Lucha contra la Criminalidad y en el año 2016 publicó Entrevista a los Gobernadores, 1972 al 2016. También colaboró en el año 2016 en la publicación del libro Puerto Rico y su Gobierno, Estructura, Retos y Dinámicas, en la redacción del capítulo sobre la rama ejecutiva. El profesor Hernández Acevedo colabora regularmente como columnista en El Nuevo Día y participa como analista de temas de política y derecho en radio, prensa y televisión. A los que nos acompañan a través de las plataformas de YouTube y Facebook, recuerden dejar sus preguntas y dudas en la sección de comentarios. Y sin más, nos placer recibir al doctor José Efraín Hernández Acevedo con su ponencia sobre la evolución del derecho a portar armas en Puerto Rico. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me uno al saludo protocolar y quiero, antes de comenzar, felicitar a todos, a todos y a todas las bibliotecarias y bibliotecarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de todas las instituciones universitarias y escolares en todo Puerto Rico en su semana. Y agradecerle por el trabajo extraordinario que han venido haciendo, no tan solo en este momento, bajo esta circunstancia extraordinaria que estamos viviendo, sino pues a través de todo su trabajo del día a día. Son una herramienta indispensable para todos los estudiantes y no puede haber universidad, no pueden haber estudiantes si no hay bibliotecas y sin bibliotecarios que ayuden a correr esa institución tan importante. Quiero felicitar y agradecer porque tanto el director de la biblioteca, Samuel Serrano, como Yanel Lebrón me han ayudado durante mi carrera como estudiante y como profesional en muchas ocasiones. Yanel cuando estaba en la Biblioteca de la Escuela de Administración Pública y Samuel pues en la Biblioteca de Derecho pues no tan solo en mis tesis de maestría y de doctorado, sino también pues en muchas curiosidades y en velecos que uno siempre hace como investigador, siempre me han dado la mano y así que los felicito y los recuerdo a ustedes y a todos los demás bibliotecarios con mucho cariño. Así que muchas felicidades a todos. Bueno, me pidieron que les presentara una breve conferencia sobre la evolución del derecho a la aportación de armas en Puerto Rico para esta investigación que pues les adelanto que sigo trabajándola. Centro mi investigación desde el siglo XIX hasta el presente y preparado una pequeña presentación en PowerPoint que sirve de suplemento a lo que yo les voy a estar leyendo a ustedes a continuación. Voy aquí a presentarla. La primera vez que utilizo este sistema, Samuel ya me dio un pequeño entrenamiento, así que espero que no me falle. Así que espera un segundito en lo que yo lo pongo por aquí. Bueno, pues nada. Voy a comenzar a hablarles sobre, como les dije, sobre la evolución del derecho a portar armas en Puerto Rico. Sobre la aportación a armas, la aportación de armas en Puerto Rico bajo la soberanía española se conoce muy poco. A finales del siglo XIX en España regía el Real Decreto de 1875 con el que se regulaba el uso de armas de fuego mediante la provisión de licencias correspondientes. También se regulaba con las disposiciones de la Ley de Caza y Pesca del 1879. Al parecer, ya para la última década del siglo XIX no se estaba cumpliendo con lo establecido en dicho Real Decreto, lo que llevó a que en 1894 se pidiera una real orden, y cito, debido a que muchas personas estaban llevando armas de modo ostensible o se estaban dedicando al ejercicio de la caza sin estar debidamente autorizadas. En España, a diferencia, por ejemplo, del caso de Estados Unidos, el uso de armas de fuego estaba ligado y autorizado para la caza. Para la caza deportiva, la caza de subsistencia, no es el derecho a aportar armas como un derecho que tenían los ciudadanos. La preocupación del Estado español, al parecer, no era la violencia o la caza indiscriminada con uso de armas de fuego, sino que, según expuso la Gaceta de Madrid, que hoy día es el Boletín Oficial del Estado, o el BOE, era que su uso constituía una fragante transgresión legal, cito, que perjudicaba, no pequeña escala, los intereses del tesoro, o sea, una visión puramente económica. La orden proveía para que la Guardia Civil exigiera a todo portador de un arma en las estaciones de ferrocarril o fuera de poblado que exhibiera una licencia que autorizara su uso. Establecía, además, que si las personas no presentaban la licencia en el acto, sin excusa ni pretexto, se incautaran del arma y lo llevaran al juzgado para acusarlo conforme a las disposiciones del Código Penal. Para propósito de esta conferencia, no me dio tiempo para profundizar aún más en esta investigación para determinar si efectivamente esta ley aplicaba a Puerto Rico. Hay que recordar que, luego de la pérdida del vasto imperio español, en 1824, de forma definitiva, España fijó en sus constituciones una cláusula que establecía que tanto Puerto Rico como Cuba y las Filipinas se le gobernarían a través de leyes especiales, y cito, análogas a su respectiva situación y circunstancias y propias para hacer su felicidad. Estas leyes especiales a veces nunca llegaban o tardaban años o décadas en llegar. Uno podría suponer que con el temor a perder estos territorios y los poderes de gobernadores para gobernar en la isla como plaza sitiada, que era como se decía que se gobernaba a Puerto Rico en aquella época, no propiciaban que se extendiera el Real Decreto para el uso de armas de fuego en Puerto Rico, Cuba y Filipinas. También hay que recordar que ya a finales del siglo XIX, en Cuba y Filipinas, existían movimientos armados que buscaban la independencia. En Puerto Rico, aunque el movimiento independentista estaba muy controlado y vigilado, para su gesta más importante, en esa época, el Grito de Lares, Betánce y otros patriotas intentaron traer por contrabando de armas y cito, desde la República Dominicana y otras islas del Caribe. Pensamos que de haber logrado su propósito alcanzar la independencia para Puerto Rico, la proclamación de la República y una eventual proclamación de la República, la aportación de armas hubiera sido un derecho para los puertorriqueños. Pues para el doctor Ramón Emeterio Betánce, considerado por muchos el padre de la patria puertorriqueña, abogaba por el derecho a portar armas como un derecho. El doctor Betánce, en su proclama, los diez mandamientos de los hombres libres, reclamaba como un derecho el poseer armas. Esta proclama fue publicada por Betánce durante su estancia en San Tomás, la isla de San Tomás, en 1867, mientras huía de las autoridades españolas que lo estaban buscando. Salió huyendo para salvar su vida, obviamente, junto a segundo Ruiz Belvi. Este derecho a portar armas reclamado por Betánce pudo haber sido influenciado por el derecho plasmado en la segunda enmienda de la Constitución estadounidense. No podemos olvidar que muchos de nuestros patriotas en el siglo XIX miraban con admiración a la República estadounidense. Incluso Betánce, como destaca el doctor Félix Ojeda Rey en su libro El desterrado de París, ese mismo año firmó una declaración jurada ante el Tribunal Superior del Estado de Nueva York con el alegado propósito de hacerse ciudadano norteamericano. El doctor Ojeda Reyes resalta que la admiración por las libertades conquistadas es la que sienten los independentistas antillanos al establecerse en la patria de Jefferson. Muchos independentistas, tanto puertorriqueños como cubanos, huían de la persecución del colonialismo español en los Estados Unidos para evitar ser arrestados o otras consecuencias peores. Esta es la declaración, como lo que ven en la pantalla, la declaración de Betánce, pidiendo la nacionalidad estadounidense. El 25 de julio de 1898 ocurre la invasión estadounidense a Puerto Rico como parte de la guerra hispano-cubano-americana. España, en ese entonces un imperio en decadencia, pierde la guerra y se le exige como condición para la paz la firma de un tratado que le obligaba a ceder a Puerto Rico como botín de guerra a los Estados Unidos. A partir de ese momento en Puerto Rico, comenzó un proceso de americanización del derecho que incluyó la adopción de un código penal y de un código de enjuiciamiento criminal que fueron copias de los estados de Montana y California. Para esto, pues, poder leer todo lo que ha escrito el doctor Carmelo Delgado Sintrón sobre este tema en varias de sus obras, como Derecho y Colonialismo. En la ley Fóraker de 1900, nuestra primera ley orgánica bajo el dominio estadounidense, nada se dispuso sobre el derecho a portar armas. Pero en el 1905, en el 1905 se aprobó por la legislatura local la ley prohibiendo portar armas, que solo permitía el uso de armas de fuego a unos ciudadanos en específico. El artículo número uno de esta ley establecía que si cualquier individuo en Puerto Rico llevara encima o en su persona montura, alforjas o banastas, cualquier revólver, puñal, daga, onda, espada, bastón o bastón de estoque, garrote, arpón o manopla, hecho de cualquier metal o sustancia dura, o cualquier faca, otro cuchillo manufacturado o vendido para fines de ofensa o defensa, o cualquier machete, se le impondrá una pena de multa mínima de cinco dólares y máxima de cincuenta dólares o prisión por un periodo mínimo de diez días a máximo de setenta días o ambas penas. Y durante el periodo de dicha prisión, dicho reo podrá ponerse a trabajar en cualesquiera trabajo público en el municipio en que cometió el delito. El artículo 2 de la citada ley fijaba quiénes podían legalmente y legítimamente portar un arma y en qué circunstancias, entre estos los militares, funcionarios, policías y alguaciles. También extendía este privilegio a personas relacionadas al capital, como propietarios, arrendatarios, administradores, mayordomos o celadores de una finca o edificios mientras estuvieran en funciones. En 1917 se aprueba para Puerto Rico la ley Jones, su segunda ley orgánica, pero en esta tampoco se dispuso nada sobre la portación de armas por parte de los ciudadanos. En 1924 se enmienda la ley prohibiendo portar armas de 1905, pero mantiene sus prohibiciones y la autorización del uso de armas para ciertas personas en específico. Lo novel de esta ley es que permitía la portación de armas dentro de la propia casa o finca. La ley también permitió que los ciudadanos pudieran solicitar una licencia para portar un arma si entendían que estaban en peligro de muerte o grave daño corporal. Estas circunstancias las tenían que probar en el tribunal ante un fiscal mediante declaraciones juradas o testigos. Esta licencia estaba limitada a un año de duración, pudiéndose renovada por periodos anuales. También se debía fijar el lugar, tiempo y en caso de qué podría portarse el arma. Además, había que especificar en la licencia la clase de arma, los motivos en los cuales se fundaba la concesión y las causas que podrían originar su revocación ipso facto, o sea, de manera inmediata. En 1927 llegó ante la consideración de nuestro Tribunal Supremo un caso donde se preguntaron si la ley Jones permitía que nuestros legisladores regularan el uso de armas de fuego en Puerto Rico. Y esto concluyó en lo siguiente, y cito, al no establecerse, al no establecer el Congreso Nacional en Estados Unidos respecto a Puerto Rico, restricción alguna en cuanto a la reglamentación o prohibición de armas de fuego, dicho Congreso ha conferido a nuestra legislatura amplias facultades para reglamentar y prohibir la aportación de armas peligrosas. Hicieron la cita. De esta manera, el Tribunal Supremo de Puerto Rico justificó y validó el carácter estatutario del derecho a portar armas en Puerto Rico. Diez años después se aprueba una ley que exigía que toda persona que tuviera algún arma de fuego en su poder de entrar en vigor estaría obligada a declararlo por escrito bajo juramento dando un término de 30 días para hacerlo. Si el arma de fuego no tenía número de fábrica, lo que se conoce ahora como número de serie, o estaba ilegible, el portador tenía que grabar su nombre completo en el acero de la parte trasera de la culata y expresarle este hecho en el juramento. De hecho, me he encontrado abogados que todavía han llevado trámites utilizando trámites legales y han visto armas antiguas que llevaban las iniciales de su dueño, porque todavía no se diseñaban con un número de serie. Transcurrido el término provisto por la ley sin inscribir el arma de fuego, esto constituiría un hecho prueba prima fácil de que dicha arma de fuego había sido obtenida, poseída o portada ilegalmente. En 1951 se aprobó una nueva ley de armas que para sorpresa o para que nos llama la atención, esa ley de armas de 1951 estuvo vigente tan tarde hasta el año 2000, podemos decir prácticamente hasta los otros días, donde se pasó de una visión burocrática y restrictiva a una de control a la luz de la nueva realidad política que comenzaba a vivir el país. Recuerden en aquel entonces que ya en aquel momento se venía trabajando en lo que era la redacción de la constitución de Puerto Rico, el movimiento independentista de la segunda fuerza política en Puerto Rico, comenzaba ya la guerra fría y la lucha armada, la lucha por la independencia en aquel momento se había tornado ya violenta, no que en el pasado no fuera violenta, pero se había tornado una violenta y ya venía a sentar las bases el nuevo régimen en Puerto Rico bajo el nombre del Estado Libre Asociado. Sobre este tema yo les recomendaría un artículo excelente que publicó la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico de la pluma del doctor José Garriga Pico que es catedrático de Ciencias Políticas y sobre este artículo voy a leer lo siguiente, dice el doctor Garriga Pico, en la exposición de motivos de la ley número 17 del 19 de enero de 1951 conocida como la ley de armas de Puerto Rico de 1951 nos dice que fue aprobada a raíz de un acontecimiento histórico aunque no nos aclara cuál evento sin embargo está claro para cualquier conocedor de la historia de la patria que se refiere a la revuelta nacionalista del 30 de octubre de 1950 incluyó un ataque a la fortaleza con un claro intento de asesinar al gobernador Luis Muñoz Marín por eso dice Garriga Pico esa ley de armas de 1951 buscó recoger las armas y limitar al mínimo la tenencia y portación de estas por los ciudadanos para que los nacionalistas no pudieran volver a intentar una rebelión una rebelión la exposición de motivos antecitada nos expresa cándida y explícitamente que el motivo de la ley de 1951 fue que el gobierno de la isla entendió prudente crear una legislación como medida de control de armas para evitar que este tipo de acción resurgiera dentro de un pueblo que hasta entonces que hasta ese suceso mantuvo una tradición pacífica en fin el propósito de esta ley fue limitar en todo lo posible el acceso de los ciudadanos a armas de fuego por lo menos a partir de esta ley el tener y poseer un arma de fuego se consideró un privilegio que el estado otorga a su conveniencia con muchas restricciones y tras muchos inconvenientes para que para el que teniendo derecho a ello lo solicite cierra la cita del doctor Garriga Pico un año después en 1952 se aprobó un año después de la aprobación de esta ley de armas se aprobó la constitución del estado de asociados y en la misma no se contempló como un derecho la posesión de armas de fuego fíjense que a pesar de que siempre se ha resaltado lo de avanzada que fue la constitución del estado de asociado un derecho como el de portar armas de fuego no fue incluida en su carta de derecho esto ni siquiera fue ponderado durante las discusiones que se dieron durante la convención constituyente esto permitía que se continuara controlando de manera estatutaria la posesión y portación de armas en puerto rico dándole la flexibilidad al legislador de poder enmendarla cuando sus intereses así lo entendieran conveniente superado la guerra fría y la persecución institucional tanto a nivel estatal como federal en contra del independentismo en el año 2000 se aprueba una nueva ley de armas al final de la administración del doctor pereo rosello a partir de entonces la nueva visión del gobierno la visión del gobierno perdón cambió y así fue declarado en la exposición de motivos justificando la misma y cito como una herramienta para controlar el crimen hay que recordar que en aquella época incluso la cantidad de asesinatos en Puerto Rico superó la cifra de mil por primera vez desde que se contaba la tasa de asesinatos y era la época también de la guerra contra el crimen la cero tolerancia a las drogas recuerdan ustedes que todas las escuelas pues tenían un rótulo que decía cero zona libre de drogas y armas en aquella época que estamos es que estamos verdad que se dio esa enmienda luego de 51 años de la ley de armas estar en vigor esta ley no cambió el carácter estatutario del derecho a poseer armas en Puerto Rico y siguió vigente la visión del tribunal supremo que había vuelto a reiterar en el año 1982 en el caso de Pueblo del Sur del Río donde destacó una vez más que en nuestra jurisdicción la posesión o portación de un arma de fuego no es un derecho y sí un privilegio de hecho déjeme decirle antes de que pase a lo próximo que yo yo tuve la experiencia como abogado de llevar un caso para tramitar la portación de armas de fuego a un ciudadano bajo esa ley y déjeme decirle que la ley era un total obstáculo al ejercicio de este derecho primero que para un ciudadano por ejemplo el caso este caso que yo lo estoy hablando específico era un médico que contaba con los recursos para poder llevar este caso había que llevar el caso al tribunal había que llevar tres testigos había que enfrentar un fiscal y mover todo el aparato judicial para que se le pudiera otorgar este derecho al ciudadano y para que usted tenga un estimado de los costos esto entre una cosa y otra entre sellos y trámites y demás podía costarle al ciudadano tres mil dólares dos mil y pico dólares y si a eso sumamos el costo que conllevaba llevar a tres vecinos que probablemente trabajaban o tenían su responsabilidad de perder un día de su trabajo o de su libertad vamos para llevarlos a un tribunal para que pudieran un juez y un fiscal declarar sobre este ciudadano sobre la buena reputación de este ciudadano más este ciudadano tener que exponerse a eso pues pongase usted a llevar eso a número cuánto costaba lo que de por sí constituía una barrera al ejercicio de un derecho pues era eso no era un dinero con lo que contaban o cuentan incluso todavía al sol de hoy la mayoría de los puertorriqueños para poder llevar un caso y poder tener una licencia para aportar armas de fuego ni siquiera la posesión porque tampoco es barato pero en el año 2019 la visión bajo la cual se concedía el derecho a aportar armas a los puertorriqueños tuvo su tercer cambio ahora sería una visión ideológica o más bien de preferencia de estatus político también se pretendió cambiar de un derecho estatutario a un derecho constitucional recuerden verdad que esto se da bajo el cuatrinio de Ricardo Rosselló que finalizó el pasado 2 de enero para que podamos ubicarnos en espacio y tiempo en esta ocasión para justificar el cambio se utilizaron las dos trinas interpretativas más recientes del tribunal supremo de los Estados Unidos sobre la segunda enmienda de la constitución que dispone lo siguiente y cito siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un estado libre no se violara el derecho del pueblo a poseer y portar armas de fuego en la exposición de motivos de la ley de armas del 2020 se destacan los puntos de esta más importantes los puntos más importantes de estas decisiones que a juicio de los legisladores dan base a esta nueva ley y cito el 26 de junio de 2008 la corte suprema de los Estados Unidos de América determinó que la segunda enmienda de la constitución federal constituía un derecho de carácter individual fundamental según DC versus Heller de 2008 posteriormente la corte suprema de Estados Unidos tuvo la oportunidad de aclarar y expandir su decisión en Heller confirmando el caso de McDonald's versus City of Chicago al establecer en su decisión que el derecho a tener y portar armas es de carácter individual fundamental y aplicable ante los Estados en virtud de la cláusula del debido proceso de ley de la decimocuarta enmienda de la constitución de los Estados Unidos de América ambos casos reconocieron el derecho fundamental de los ciudadanos respetuosos de la ley de poseer y portar armas de fuego para su defensa sin embargo dicho derecho es limitado ya que el Estado puede regularlo incluyendo el tipo de armas y los lugares donde se pueden portar las armas cierro la cita luego el legislador concluye que a raíz de estas decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos ya no son válidas las decisiones que había tomado el Tribunal Supremo de Puerto Rico a través de su historia en relación con la aportación de armas curioso o sea el legislador en esa posición de motivo alega que está derogando lo que ha sido la doctrina interpretativa del derecho a aportar armas de fuego en Puerto Rico que había hecho el Tribunal Supremo si las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico que antecedieron a las decisiones de Heller y McDonald proclamaban que la constitución federal no aplicaba en toda su fuerza y vigor en Puerto Rico y que la segunda enmienda no es de aplicación local dichas decisiones no se sostenían antes de las decisiones de Heller y McDonald y mucho menos luego de esta inmediatamente después el legislador también justifica el nuevo estatuto indicando que su decisión es consistente con lo dispuesto en la ley de relaciones federales y aquí entramos entonces al ámbito político dice el legislador y cito en su texto dispone que los derechos privilegios e inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos se respetarán en Puerto Rico hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuera un estado de la unión y sujeto a las disposiciones del inciso 1 de la sección 2 del artículo 4 de la constitución de los Estados Unidos ley pública 600 del 3 de julio de 1950 acto seguido el legislador en su exposición de motivos continúa concluye más bien el legislador su exposición de motivos señalando que ante las decisiones del tribunal supremo de Estados Unidos el derecho a portar alma en Puerto Rico pasó a ser uno de rango constitucional cito resulta necesario tomar acción para salvaguardar y proteger los derechos de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico mediante una nueva ley de armas que sea consistente con la segunda enmienda de la constitución de los Estados Unidos por las decisiones del tribunal federal y dejar claro que en Puerto Rico el portar y poseer armas de fuego es un derecho fundamental e individual al igual que en el resto de la nación esta ley se crea de conformidad con las leyes federales y aplicable a este estatuto por lo tanto a través de esta nueva ley que entró en completo vigor el pasado en el el primero de enero del año pasado el legislador pretende extender a los puertorriqueños como derecho fundamental amparado a la segunda enmienda de la constitución federal el derecho a la aportación de armas de hecho esta ley de armas incluye para que ustedes vean un reglamento para su administración que apenas no lleva ni un año todavía de que se implementó y para que ustedes sepan ahí lo destaco tiene 213 páginas o sea que el reglamento para implementar la ley de armas tiene más páginas que la ley de armas de por sí y con esto concluyo hasta la fecha no ha llegado una controversia ante el tribunal supremo que interprete de igual manera la intención del legislador y tampoco ha llegado un caso que derogue las anteriores doctrinas establecidas en el 1937 y en el 1982 por el tribunal supremo esto podría ocurrir si se deroga o se enmienda la ley de armas del 2020 y se trata de regresar una visión de que la posesión o aportación de armas en Puerto Rico no es un derecho y si un privilegio esto podría generar una controversia que lleva el tribunal supremo a decidir de manera final y firme si el derecho a aportar armas en Puerto Rico es como dijeron los legisladores un derecho constitucional o si sigue siendo un derecho estatutario pero esto ya sigo con mi opinión y mi conclusión pero teniendo en cuenta las decisiones recientes que este tribunal ha tomado en casos conocidos por todos ustedes como el caso de Pueblo vs. Sánchez del Valle o Pueblo vs. Casella no me sorprendería que el tribunal supremo de Puerto Rico sostenga que el derecho a aportar armas en Puerto Rico es una fundamental y por ende uno constitucional bueno con esto concluyo mi 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 presentación no sé si este hay algún comentario saludos saludos muchas gracias si tenemos algunos comentarios muchas gracias por esa extraordinaria presentación nos parece sumamente interesante todas estas cosas que nos ha enseñado en la tarde de hoy hay un comentario de Black House que dice que en efecto es una pesadilla la ley de armas fue el testigo que pasé por el trámite de la ley 17 la ley 17 y la 404 o sea que en efecto pues confirma que eso es una pesadilla bueno tenemos algunas preguntas vamos por aquí alguna de ellas en su opinión la ley 168 de 2019 tiene algunos defectos que pudieran ser retados en los tribunales esta ley nueva que se aprobó bueno este hasta ahora como le mencionaba el reglamento de el reglamento para implementar esta ley comenzó ahora en marzo pasado en marzo del 2020 o sea que apenas cumplió un año y todavía pues con toda esta situación de la pandemia realmente no ha habido tiempo ni la experiencia suficiente para poder implementar esta nueva ley de armas todavía a mi juicio me parece que para el ciudadano de a pie ¿no? el puertorriqueño o puertorriqueña es todavía en los costos que conlleva poder ejercer esta ley ¿verdad? el derecho a portar armas dependientemente de la visión que usted tenga si de una estatutaria o un derecho constitucional en el Puerto Rico es sumamente caro lo que constituye a mi juicio una barrera para el ejercicio de un derecho o sea todavía hay que gastar unos dineros en comprobantes también hay que acudir a la almería abogados lo que lo que hace ¿verdad? constituyen barreras económicas para que se pueda ejercitar un derecho que tienen los ciudadanos muchas gracias en resumen que todavía no se ha tenido la experiencia de la puesta en vigor de esta ley porque de hecho muchos abogados estaban esperando a que surgiera a que se a que se pusiera en vigor este reglamento para poder estudiarlo y poder por ejemplo hacer el cambio ahora que esta nueva ley permite aquellos que tienen la aportación del arma de fuego perdón la posesión que es el tenerla en tu casa a la aportación que es poder tú pues desplazarte con el arma de fuego contigo pero hay que hacer un trámite no es algo automático excelente excelente pregunta que usted sepa que tenga conocimiento hay algún estudio que sostenga que la no aportación o sea la prohibición de armas sea más beneficioso en términos de reducción de la criminalidad que la aportación o sea si hay que restringir el derecho a aportar armas sea más beneficioso que no tener bueno mira yo no te puedo hablar de un estudio en Puerto Rico que yo había leído sobre eso ahora bien si vemos las restricciones que hubo en Puerto Rico hasta el año 2000 del 1951 al 2000 fueron unas restricciones puramente políticas ¿verdad? han parado ¿verdad? en lo que eran las circunstancias que las que vivía no tan solo Puerto Rico el mundo la guerra fría y para combatir el independentismo o sea era una acción del Estado para evitar como muy bien señaló el doctor Garriga Pico en su artículo evitar que volviera a ocurrir por ejemplo el ataque nacionalista del 1950 fíjense que ataques de esa magnitud no volvieron a ocurrir y realmente pues no tuvo un efecto en la criminalidad fíjense en toda esa en esos ocho años que estuvo de la gobernación de Rosselló de la mano dura contra el crimen la cero tolerancia cero tolerancia de drogas y armas en la escuela fue cuando más criminalidad hubo o sea que no hay una relación entre una cosa y la otra luego de eso pues no quiero decir que los últimos 20 años pues la tasa de asesinato ha disminuido pero tienen que ser por otros factores factores demográficos factores económicos no creo que sea porque se hayan evitado crímenes o asesinatos porque la gente tenga armas de fuego en su casa o portándolas por ahí por la calle es como los asuntos de la pena de muerte no porque haya pena de muerte hay una correlación que va a haber menos criminalidad igual que el asunto de la fianza que en Puerto Rico se le ponen millones de dólares de fianza vulnerando la constitución estadounidense y la de Puerto Rico con eso pues no no ha disminuido el crimen por eso excelente excelente muchas gracias próxima pregunta una persona que se le ha prohibido el uso de armas de fuego puede volver a recuperar ese derecho bueno pero ahí hay que ver o sea no no se le puede suspender un derecho de manera permanente será mientras tú te encuentras bajo las condiciones que se te imponga mediante una sentencia luego de superado la sentencia incluyendo el periodo que la persona estará por probar en probatoria pues entiendo yo no que esa persona tiene un derecho a ejercitar ese derecho a portar alma no me parece no me parece a mí que una convicción pues haga prohíba el derecho a portar alma o sea si tú lees dependiendo de las interpretaciones que tú le puedas dar no me parece a mí que sea constitucional que se le prohíbe una persona que en algún momento pues haya tenido una licencia o haya tenido un arma de fuego de manera ilegal eventualmente si regulariza su situación tener un arma de fuego siempre que esté dentro de los márgenes de la ley me imagino que también podrá depender del tipo de delito ¿verdad? por ejemplo si uno cometió un delito digo no sé desconozco este por eso sí pregunta pregunta número 4 esta es una pregunta que aquí hay otra interesado los empleados de gobierno que no sean empleados de seguridad pueden presentarse a su lugar de trabajo con armas de fuego según esta nueva ley una vez tengan esa nueva licencia bueno aquí pues mira fíjate yo tendría que verificar ¿no? eso es como para hacer un memorando de derechos pero eso todos tienen ¿no? una una norma cada institución sobre si se puede o no ir con armas de fuego a un a un lugar de trabajo claro es un lugar público así que habría que ver al amparo de que se prohíbe por ejemplo en los tribunales hasta los policías se les quita el arma de fuego las tienen que dar en unos en unos lockers ¿no? este eso es una excelente pregunta bueno todavía estamos entonces en esa de momento llegamos aquí a la biblioteca y todo el punto entra con un arma aquí a estudiar eso no te creas que no te preocupas bueno pregunta número cinco este he escuchado sobre las licencias para coleccionistas de armas si esto aplica en Puerto Rico y cómo podría conseguirse bueno la aquí o sea no yo no en la ley no recuerdo haber visto nada como una concesión especial para coleccionistas de armas un arma de fuego para tenerla la ley no distingue si el arma es nueva o el arma es antigua fíjense que esta ley es mucho más flexible que la ley anterior definitivamente por ejemplo ya no hay que hacer todo este proceso ante los tribunales pero no hay no hay una distinción no se hace una distinción en la ley entre esto es un arma antigua o un arma nuevo reciente pues cualquiera de las dos puede seguir funcionando igual que tú sepas o pregunta este personal hay un límite de las armas que con la nueva licencia se pueden tener porque antes yo entendía que no había límite con la licencia de tiro que antes se ofrecía bajo la ley anterior no recuerdo haber visto que establezco un límite como tal ok otra pregunta ¿cuál es su opinión o valoración sobre esta nueva ley de armas? Bueno yo creo que es un avance a lo que teníamos definitivamente hace mucho más flexible el derecho a portar al marego yo no soy un abogado que lleva casos de deportación de armas solamente tuvo una experiencia la suficiente para poder conocer y estar claro conocerle de primera mano lo difícil que era poder sacar una licencia de armas en Puerto Rico bajo el estatuto que estuvo vigente hasta el año 2000 ha habido un avance por ejemplo ahora no hay esta distinción entre la posesión y la aportación lo que limitaba por ejemplo el uso por lo que empieza todo el mundo que es la posesión ¿verdad? o lo que era el tiro al blanco pues era una complicación en el sentido de que limitaba el derecho a tu casa o a tu residencia ¿no? si tenías más de una no te permitía tú poder cargar el arma de fuego y salir por ahí ¿verdad? libremente y también ha habido una reducción en los costos lo que antes podía salirte en 3.000 4.000 dólares pues hoy te puede salir en menos yo diría menos de 1.000 dólares que como quiera es mucho dinero para la mayoría de los puertorriqueños ¿no? pero a diferencia de lo que había antes pues me parece que sí es un avance no creo que se debe llevar tampoco al punto de otros Estados Unidos donde uno va a un woman y compra un arma de fuego como comprarse una libra de pan que pues debe haber unos controles definitivamente igual que los calibres pero esa es mi opinión no pretendo que se solidaricen y que todo el mundo piense igual que yo muchas gracias muchas gracias próxima pregunta ¿qué opinas sobre la eficiencia de la policía en procesar las solicitudes de licencias de armas nuevas? sabemos que hay un atraso como de están dando citas para años que viene bueno el atraso es tan grave como que hubo que esperar hasta los otros días para que el reglamento para la implementación de la ley o sea un reglamento de 200 y pico de páginas para implementar la ley entonces eso sumado a la pandemia los meses que hubo que no se estaba trabajando ahora de manera limitada pues imagínese usted el atraso que hay en todo en Puerto Rico en todos los procesos de gobierno así que creo que puede tomar un buen tiempo en lo que se procesa bajo la nueva ley sí he escuchado que eso está un poquito bastante atrasado y los ciudadanos pues los que les interesa ese derecho pues está un poco molesto con esa situación bueno yo creo que no hay más preguntas por lo menos al momento así que solo me queda pues agradecerle al doctor José Efraín Hernández Acevedo gracias por el tiempo que ha estado aquí con nosotros lo felicitamos lo vemos en televisión lo escuchamos en radio así que gracias por estar muchas gracias ese ratito que nos ha dado y tenemos un certificado de agradecimiento que le vamos a enviar lo quiero leer en la semana de la biblioteca del 2021 certificado de agradecimiento otorgado al doctor José Efraín Hernández Acevedo por su excelente presentación en la conferencia virtual evolución del derecho a portar armas en Puerto Rico dado hoy lunes 5 de abril de 2021 en la biblioteca de derechos de la UPR sepa que se lo haremos llegar de forma virtual muchas gracias un aplauso muchas gracias muchas gracias Samuel y muchas gracias a todos por allá a todos los que nos están viendo quiero hacer una advertencia final pues yo le hice esta conferencia sobre para que conozcan como ha ido evolucionando el derecho a portar armas en Puerto Rico desde que no había derecho hasta el presente pero han hecho una serie de preguntas un poco técnicas que yo lo que les recomiendo es que aquellos que les interese ejercitar su derecho a portar armas pues consulten a su abogado que hay abogados que esto es su trámite de todos los días y conocerán al detalle muchas de las preguntas que me han hecho bajo el amparo de la nueva ley así que por lo menos esa es mi recomendación para todos los que nos están viendo que consulten a su abogado para que le puedan llevar estos trámites y lo orienten sobre esto pues siempre es importante contar con un buen abogado para todos y todo este tipo de procesos muchas gracias buenas tardes y agradecido por su tiempo para nosotros en la semana de la biblioteca hoy 5 de abril del 2021 muchas gracias muchas gracias